Somos las que no supiste ver Somos las hermanas del ayer Estamos aunque no nos puedas ver Ya nada que comer Ya nada que perder Mujer que encanta lo que vos no ves Mujer que sabe dónde va su piel Sin olvidarse Sin escaparse Ya nada que temer Ya nada que perder Ya nada que perder Ya nada que perder La cuestión de la diferencia entre varones y mujeres Lo que hoy llamaríamos diferencias de género Pero que no se llamaban así Junto con algunas otras Comenzó en los años 50 Con un debate entre naturaleza y cultura O lo natural y lo adquirido en relación con el contexto social O incluso con el contexto natural, biológico, etc. Este es un debate que impactó por supuesto en las disciplinas científicas Bueno, no todas las condiciones de lo femenino y de lo masculino Son deterministas desde el punto de vista biológico Es decir, no es que tenemos un cuerpo cuyos genes Cuyas neuronas Cuyas hormonas Los condicionan a ser mujeres de cierta manera O varones de cierta manera Algo más contemporáneo A partir de los años 90 Fue pensar Fuera de la dicotomía Fuera del antagonismo entre femenino y masculino Esas condiciones biológicas Porque el cuerpo Es un cuerpo que siempre va a ser leído Desde una cultura No es solamente Que no somos solo naturaleza Sino también construcción cultural Y construcción cultural quiere decir Un cuerpo va a ser más fuerte o menos fuerte Según cómo se lo alimente Y según el entrenamiento que tenga Entonces, si las mujeres vivimos a dieta Y no hacemos deportes fuertes Porque no tenemos que tener músculos marcados Claro que nuestros cuerpos van a ser más débiles Y si los varones van a tener dietas muy proteicas Porque como son varones Van a comer mucha carne Como decía una propaganda de hamburguesas Soy un hombre, quiero carne Bueno, esa idea de una triple hamburguesa Cuádruple hamburguesa Nadie se imagina una chica Haciendo una publicidad De que se come esa hamburguesa Esa es una hamburguesa de masculinidad De cazador de búfalos Todo esto es construido culturalmente Parte del problema es Cómo leemos los cuerpos Entonces no es que hay un cuerpo biológico Sobre el cual opera después la cultura Es que hay un cuerpo Que interpretamos y leemos culturalmente Como un cuerpo al que le asignamos un sexo femenino O un sexo masculino Y cómo se lo asignamos Y ahí vienen problemas muy interesantes Que han empezado a producir Como una deconstrucción del propio concepto de género Y por supuesto de diversidad sexual Y es que ese cuerpo puede ser un cuerpo Con una genitalidad Que me hace asignarle un sexo masculino O un sexo femenino La vivencia de ese género asignado ¿Va a ser igual? A veces sí, a veces no Es decir, ese cuerpo asignado como varón A veces va a asumir Lo que en la cultura es la construcción De un género masculino Ese cuerpo identificado como mujer Por su genitalidad A veces va a asumir Y a veces no Esa cultura que define Qué cosa es lo que va con la feminidad Y hay cuerpos que no son claramente Ni masculinos ni femeninos En su genitalidad Entonces vino la cuestión De qué se hace desde la medicina Que es la aplicación de la ciencia biológica Qué se hace con ese cuerpo Con los llamados cuerpos ambiguos Es decir, esos cuerpos Sin necesariamente llegar al hermafroditismo Que sería como un caso extremo Pero muchos casos de lo que se llama intersexualidad Es decir, casos donde los cuerpos No son claramente asignables Ni a lo femenino ni a lo masculino Y lo que hacía la medicina Era intervenir ese cuerpo Para modificarlo Lo que se llamaba una cirugía correctiva Es decir, es como si la caligrafía de Dios Hubiera sido desprolija Entonces lo borro y lo corrijo ¿No? Con el bisturí Lo borro y lo corrijo ¿No? Con el bisturí No se admite ese cuerpo No se admite ese cuerpo Como posible en una cultura Que todo lo divide en dos No solo no se lo admite Se lo mutila Se lo tortura En tratamientos que son horriblemente dolorosos Dolorosos y que dejan secuelas de por vida Es muy interesante ver El reporte de una reunión que hubo En Canadá Que creo que fue una de las primeras que hubo En el año 92 o 93 Donde se convocó a personas intersexuales El tratamiento de una persona intersexual Implicaba, entre otras cosas Primero el diagnóstico Este cuerpo no es un cuerpo normal Porque presenta signos Que no son claramente legibles Desde la cultura Como de varón o de niña Entonces Se mutilaba muchas veces ese cuerpo Se les decía a los padres Nunca le hablen de esto Trátenlo como aquello en lo que lo hemos convertido Un cuerpo de varón o de mujer Lo tratan como varón o como mujer Le ponen nombre de varón y de mujer Y empieza la cultura a vestirlo De rosa o de celeste Libros de niñas o de varones Juguetes de niñas o de varones, etc ¿Qué pasa con ese cuerpo? Que lo asignamos Entonces desde la medicina Le decimos Mire, usted no puede no estar en uno de estos dos casilleros Así que vamos a elegir el que nos resulte más cómodo Según la tecnología quirúrgica Al comienzo era Solo viendo los genitales El que pudiera corregirse de manera Más Exitosa En general Se decía Se asigna sexo femenino Porque es el que menos dificultades sexuales produce Porque la idea era Las mujeres no tienen deseo sexual No necesitan tener sensibilidad Y solo van a ser penetradas Porque no se les ocurría Ninguna otra Expresión de la sexualidad La idea era producir un coito vaginal Entonces para eso tenés que tener pene Que pueda penetrar Tamaño adecuado, etc Si era muy pequeño se transforma en niña Y tenés que tener vagina Si no tenés Te la construyo con tejido de intestinos O con otros tejidos Y con piezas neumáticas que la van ampliando A medida que va creciendo Y produzco ese cuerpo capaz de un coito ¿Por qué? Porque es la experiencia sexual que permite la reproducción Ahora ese cuerpo no se va a poder reproducir Es un simulacro Y para eso lo torturo Y le saco su sensibilidad sexual Es una construcción realmente cruenta Ahora, como se hace con secreto Y con un tratamiento Donde no se le permite a ese niño saber su historia Ni contactarse con otros La idea de ese niño es que es una persona única y monstruosa Cuando se juntan Diez o doce Jóvenes y adolescentes Y algunos más adultos Personas intersexuales Todas refieren la misma historia Yo pensé que era la única persona en el mundo A la que le había pasado esto Nunca pensé que había otras personas A las que les hubiera pasado algo similar Nunca comparamos experiencias Estoy conforme con el género que me asignaron O no estoy conforme con el género que me asignaron Si la salud es el bienestar ¿Tengo bienestar con aquello que produjeron con mi cuerpo? A veces sí, a veces no Hay muchas personas cuyo cuerpo desmiente El género vivido Y entonces esas personas Ahora hay una ley de identidad de género Y podan pedir la corrección de la identidad Con la que son reconocidas Pero antes del 2012 La ley iba a evaluar si esas personas Tenían o no el género que decían tener Poniendo peritos Un médico y un psiquiatra Iban a determinar si yo voy a un juez Y le digo, mire, la verdad es que toda la vida Me sentí un varón Aunque tenga un cuerpo de mujer Y me siento muy mal Sufro por eso Yo tenía que demostrar Primero que tenía una patología Llamada disforia de género Es decir, la diferencia entre mi cuerpo y el género Aun cuando el cuerpo me hubiera sido asignado por la medicina Era una patología personal Hay muchas personas cuyo cuerpo desmiente el género vivido Bueno, ocurre que algunas personas Construyen una identidad de género Que no tiene que ver con lo que se espera de su corporalidad Cuando la persona va al juez El juez dice Vamos a ver si tiene o no ese género Primero ver si es suficientemente patológico Si sufre lo suficiente Como para tener que hacer modificaciones Luego quien me va a decir cuál es su género Es un médico y un psiquiatra Es decir, el género no es un saber de la persona sobre sí misma Sino que es un saber científico que ejercen algunos sujetos El médico y el psiquiatra dicen que sí o dicen que no Si dicen que no, mi vivencia queda anulada Si dicen que sí El juez dice Bueno, muy bien Le vamos a dar el cambio de identidad Pero ahora su cuerpo se tiene que adecuar a la identidad Porque cuerpo e identidad tienen que ir juntos No se me permite la vivencia del género en el cuerpo Que a mí me parezca que expresa el género suficientemente bien Se me obliga a cambiar mi genitalidad Y que se me obliga a cambiarla del modo que pueda producir un simulacro de coito vaginal Porque es la sexualidad impuesta Como la cultura impone algo que impacta sobre los cuerpos No es solamente que el cuerpo biológico tiene más influencia cultural Puede impactar incluso de modo violento y torturante Y la ley dice otra cosa que es sumamente importante Que todavía no se está poniendo en práctica de la manera apropiada La persona puede, si lo desea Por acceso a la salud integral Hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos Que requiera para expresar su género Es decir, si yo siento que tengo género masculino Me puedo cuidar con el cuerpo tal cual O puedo decir, me quiero sacar los pechos porque los pechos me feminizan O puedo decir, quiero hacer un cambio en mi genitalidad porque quiero completar una imagen de cuerpo de varón O puedo hormonarme para tener barba Y entonces dar una expresión más masculina en mi cuerpo O puedo no hacer nada Lo que haga con el cuerpo para expresar el género lo decido yo Esos dos cambios El ser autoridad de mi propio género Y autoridad de cómo expresar en el cuerpo mi propio género Y que la salud pública tenga la obligación de satisfacer esa necesidad Es un giro, lo que llamamos un giro copernicano Ese giro, ese giro enorme Le da autoridad perceptiva, autoridad epistémica Autoridad moral a la persona sobre su propia corporalidad y su propio género Entonces yo puedo ser mujer y querer tener un aspecto Que no sea tan femenino en la expresión de género que tengo ante las otras personas O que no me reconozcan y que no se sepa a qué género pertenezco Y que entonces tenga un género queer, un género raro Que tendrá, entonces usaré hormonas Haré algunos cambios quirúrgicos Cambiaré o no cambiaré mi condición desde mujer o varón Eso se verá ¿Puedo no querer tener una asignación de sexo en el documento? ¿Cuál es el valor de una asignación de sexo en el documento? Y yo creo que en parte hacia eso vamos ¿Cuál es el valor de decir en el documento qué sexo tengo? Si cambio mi cuerpo, cambio mi aspecto Bueno, va a dejar de ser relevante indicar en el documento el sexo de la persona Antes se indicaba la raza de la persona Se indicaba su color de piel, se indicaba su color de ojos Eso estaba en el documento de identidad Si alguien tenía piel negra o piel blanca Si era caucásico o era rasgos orientales Si tenía determinado tipo de señas físicas Si sus ojos eran marrones o verdes Eso estaba en el documento Bueno, dejó de ser relevante Además de considerarse estigmatizante Dejó de ser relevante Con el sexo creo que va a ir pasando lo mismo Un nene se quiere disfrazar de princesa Escándalo Una nena se quiere disfrazar de superhéroe Clap, clap, clap ¿No? Qué power Que esta nena está desafiando los límites Y eso tiene que ver Con que una nena Que tome valores masculinos En una sociedad que privilegia a lo masculino Está adquiriendo valor Un nene Que se feminice Al ser la feminidad de grado A Está bajando su valor Está traicionando los privilegios De la feminidad Y sus padres se lo van a cobrar Se van a burlar Le van a decir de todo Lo van a agredir físicamente Todavía ahora Tenemos matrimonio igualitario Tenemos ley de identidad de género Y los varones gay son agredidos Por otros varones Cuya masculinidad se ve amenazada Si ve dos varones besándose O sea, tenés un equipo de rugby Y tenés dos varones besándose Y el equipo de rugby Siente que su masculinidad se impacta Y se altera Porque hay dos varones besándose No te están besando a vos, hermano Sin embargo Los atacan Los lastiman Los violentan De una manera feroz ¿Qué es lo que los interpela Y les mueve En su masculinidad Esa visión Es la visión De que hay un varón Que se está feminizando O dos varones Que se están feminizando Y eso pone en riesgo A la manada Eso pone en riesgo Al colectivo de varones Las mujeres no tenemos Ese control colectivo Tan fuerte Sobre las condiciones De la feminidad Porque la cultura Nos ha impactado Diciéndonos Lo masculino Es más valioso Entonces si vos lográs salir De estos valores Y adquirir uno de aquellos Levantás puntaje Es por los peores motivos Que tenemos Menos violencia Intragénero Y más violencia Intergénero Es por los peores motivos Al ser la feminidad De grado A Está bajando su valor Sí, hace muchos años Que estoy en pareja Con el mismo varón Que ya no es el mismo Así como yo no soy la misma Vamos cambiando Lo amo muchísimo Realmente Bueno, nos conocimos En la facultad Los dos somos filósofos Y al comienzo Teníamos muchos intereses Intelectuales en común Temas que nos interesaban De filosofía Corrientes filosóficas Que nos interesaban en común Yo creo que Él permaneció Más estable que yo Porque Así que es más mérito De él que mío Que permanezcamos juntos La relación Tiene mucho valor agregado De ambas partes Por supuesto Una relación de muchos años Es una relación Que se va remando día a día Y yo tenía Mi vocación igualitaria Y mi vocación feminista No sé si la habría llamado En ese momento feminista Porque no estaba muy al tanto De que era el movimiento Pensemos que yo pasé Por mi edad Yo tengo 64 años 17 años de dictadura Voté por primera vez A los 30 años Ya había tenido mi hija Digamos Hay algo en la historia De este país Que ha hecho Que tengamos algunos tropiezos En nuestra ciudadanía Entonces No tenía muy claro Cómo era el movimiento Porque el movimiento Había sido sesgado totalmente Por la dictadura Y la unión De la palabra feminismo Con la palabra filosofía Yo dije Se puede Diana Mafia decidió Hacer un cambio radical En su formación Y dedicarse A la filosofía feminista Y yo dije Yo tomé esa decisión Y cuando voy a ver Mi currículum Efectivamente Mis ponencias en congresos Mi escritura Empezó a cambiar Estos cambios entonces Por supuesto Hicieron que cambiara También el vínculo Ya no estábamos En los mismos seminarios En los mismos cursos Sino que tuvimos Que ir construyendo Un diálogo Desde estas otras Identidades filosóficas Que siendo los dos filósofos Es una parte importante De nuestra convivencia Cambiaron nuestras bibliotecas Antes compartíamos bibliotecas La biblioteca empezó a tener Una parte de feminismo Y de género Muy importante Divergencia de bibliotecas Divergencia de temas Hijos Una hija Después un hijo Que eso también Siempre mueve Completamente la estructura Ya no es un tablero Con el rey y la reina Ahora tenemos otras fichas Que han ingresado Y el juego cambió Reunión familiar Me están proponiendo esto Esto significaría Que yo voy a estar Muchas horas Fuera de casa Significa cambiar La vida familiar Porque mi marido y yo Teníamos nuestro Escritorio Nuestro estudio Dentro de la casa Estábamos disponibles Con mucho tiempo Y esto iba a implicar Que yo me viviera Fuera Del hogar No iba a estar disponible O no de la misma manera Y eso implicó Cambios muy grandes Pasaban cosas Que nos pasan A todas las mujeres Cuando empezamos A trabajar El ritmo De recuperación De las cosas domésticas No era el mismo Las necesidades El llegar A la noche Y encontrarse Con requerimientos Para la mañana Que no estaban previstos Con los chicos Mi marido dice En esta casa Se falta una esposa Y yo le dije Tenés razón Yo también necesito una En esta casa Se falta una esposa Porque la verdad Es que La esposa Era la expresión De necesitamos Alguien que resuelva Amorosamente Todo lo que se necesita Bueno ¿Podríamos las mujeres Tener Alguien que resuelva Amorosamente Todo lo que se necesita? Esa expresión ¿No podría ser Una expresión neutra Y que Las convivencias Implicaran Que mutuamente Resolvemos amorosamente Todo lo que se necesita? Ese fue el cambio Que fuimos haciendo Y es enorme Es un cambio enorme De igualitarismo Dentro de la pareja Y que lo fuimos construyendo Bueno Quiero decir que La pareja Es una pareja Que subsistió Sin bronazos Muy fuertes Y La construcción amorosa Es una construcción Paulatina Y puede resultar Exitosa o no No creo que haya receta En este caso Me parece que Es que nos amamos mucho Y que eso nos mantiene juntos Y repensemos Mucho sentido del humor Y mucha capacidad reflexiva En cómo tener éxito En el matrimonio La socialista es El matrimonio Es como la reforma agraria El amor Es del que lo trabaja Y la liberal es El matrimonio No es materia prima Tiene mucho valor agregado Entonces De cualquiera De las dos maneras Podemos pensarlo Como algo que Es indispensable En nuestra construcción Cotidiana Si cambiamos la mirada Haremos que el mundo cambie No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder